¿Has intentado alguna vez aguantar la respiración? ¿Has tenido que sufrir temperaturas de más de 40 grados? ¿Te fuiste a dormir sin cenar? Aunque pienses que estabas llegando al límite, la realidad es que el cuerpo humano puede aguantar mucho más de lo que nos pensamos. Eso sí, no lo intentes en casa. Empecemos por la temperatura. ¿Cuál es la temperatura mínima corporal que podemos resistir? Desgraciadamente, nuestro cuerpo no fue creado para el frío, ya que evolucionó en los calurosos climas de la sabana africana, donde deshacerse del calor es mejor que retenerlo. Así que sin nada de ropa, se nos hará difícil proteger nuestra temperatura interna, que es de unos 37 grados. Pero cuando tu cuerpo está frío y pierde calor más rápido de lo que puede generar, entonces tu temperatura interior comienza a reducirse. Cuando baje de 2 grados, entrarás en hipotermia. Tendrás fuertes escalofríos y tu piel se volverá pálida, ya que la sangre se alejará de las extremidades. A los 30 grados, caerás inconsciente. Y a los 25, sufrirás un paro cardíaco. Un grado menos, y la muerte ya es casi segura. Sin embargo, hubo una mujer que superó ampliamente este límite. Y además, su experiencia cambió la historia de la medicina. Anna Wagenholm estaba esquiando cuando cayó de cabeza sobre una capa de hielo en un río congelado. Su cuerpo quedó atrapado bajo una capa de hielo de 20 centímetros durante 80 minutos, provocando que su temperatura interior disminuyese hasta los 13,7 grados. Anna sufrió un paro cardíaco, pero no murió. Antes de que el frío detuviese su corazón, el flujo constante de agua helada ya había enfriado sus órganos vitales, y en especial su cerebro, hasta el punto de que la demanda de oxígeno se redujo significativamente. Lo que significa que necesitaba muy poco oxígeno para sobrevivir. Aunque Anna estuvo muerta clínicamente durante más de dos horas, la baja temperatura mantuvo su cerebro y órganos vitales antes de que se le detuviese el corazón, retrasando así la muerte de sus neuronas. Y esto fue lo que permitió al equipo médico revivirla. Pero además de recuperarse, el suceso de Anna cambió los procedimientos médicos e introdujo el uso de hipotermia terapéutica, con el cual se enfría el cuerpo del paciente a una hipotermia suave, entre 32 y 34 grados, para proteger así al paciente durante las operaciones de corazón, así como víctimas de accidentes cerebrovasculares, insuficiencia hepática y ataques epilépticos. Así que 13,7 grados es el récord por lo bajo. Pero ¿cuánto calor podemos soportar? Una de las ultramaratones más duras a nivel mundial es la ultramaratón Badwater. Se celebra en el mes de julio en el Valle de la Muerte, en California, un lugar que es literalmente el más caluroso de la tierra. Y es que en 1913 se registraron 56,7 grados, siendo la temperatura más alta de la historia. Los asistentes tienen que recorrer 217 kilómetros en estas condiciones, con una tasa de abandono del 30%. El récord en completarlo son 21 horas y media. La cantidad de calor externo que puedes soportar depende en gran medida de tu físico, esfuerzo e hidratación, entre otros factores. Pero por regla general, una temperatura muy humedad de 60 grados es lo máximo que puedes aguantar. La humedad juega un papel importante, ya que frena o impide que el sudor se evapore y te caliente aún más. A los 10 minutos de estar en este ambiente, tu temperatura interior podría subir hasta los 40 grados, lo que te provocaría una fuerte hipertermia. Tus órganos comenzarán a detenerse, y si no te asisten, te acabarás muriendo. Sin embargo, la temperatura interior más alta registrada fuera de Willie Jones, que fue admitido en el hospital durante una ola de calor en Atlanta, con una temperatura corporal de 46 grados y medio. Pasó 24 días en el hospital e increíblemente sobrevivió. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar la respiración? Seguramente te cueste bastante aguantar más de un minuto. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros podría aguantar hasta 3 minutos. Sin embargo, hay una técnica específica llamada apnea estática, con la cual hay que aguantar la respiración sin moverse boca abajo en el agua fría. Con este método, el francés Stéphane Mifsud batió el récord en 2009, aguantando 11 minutos y 35 segundos. ¿Pero por qué funciona esta técnica? Por el llamado reflejo de inmersión mamífero. Cuando sumerges tu cara en agua fría, los vasos sanguíneos se contraen, la sangre se desvía de las extremidades al corazón y al cerebro. Esto provoca una reducción del pulso sanguíneo y del ritmo de bombeo de oxígeno en todo el cuerpo. Además de esto, antes de aguantar la respiración, la persona se hiperventila. Esto se debe a que tu cerebro monitoriza el nivel de dióxido de carbono en la sangre. La respiración rápida purifica tu cuerpo de CO2 y retrasa tu reflejo de inmersión para tomar una gran cantidad de aire. Pero espera, que aún hay más. Si tomas una bocanada de oxígeno puro antes, puedes doblar el tiempo. El español Aleix Segura Vendrell batió en 2016 el récord mundial con 24 minutos y 3 segundos. ¿Cuánto tiempo podemos aguantar sin agua? Depende totalmente de la situación. Imaginemos que estamos haciendo ejercicio intenso en un día muy caluroso y soleado. De esta forma, estarías perdiendo un litro y medio de agua cada hora. Si no te hidratas, tu volumen de sangre disminuye y a su vez tu presión sanguínea baja. La sangre se vuelve cada vez más espesa y pegajosa, y será más difícil de bombear por todo tu cuerpo. Tu ritmo cardíaco tiene que aumentar para compensar esto. A cierto punto, dejarás de sudar, lo que te hará aún más caliente mientras sigues deshidratándote. En unas pocas horas, morirás. En el caso contrario, en un lugar frío con muy poco esfuerzo físico, podrías durar alrededor de una semana. Pero estos son dos casos extremos. En una situación normal, una persona sobrevive unos tres o cuatro días sin agua. El austríaco Andreas Mihávec batió esta marca de lejos. Fue llevado por error al calabozo, y una vez allí, se olvidaron de él durante 18 días. Aunque hay cierta controversia en torno a este registro, ya que se argumenta que sobrevivió lamiendo la condensación de las paredes de las celdas. ¿Y cuánto tiempo podemos estar sin comida? En esta ocasión, ser obeso ayudaría. Un estudio publicado en 1973 por la Universidad de Medicina de Dundee muestra el caso del escocés Angus Barbieri, el cual pesaba 207 kilos. Mientras duró su ayuno, los médicos lo supervisaron hasta que llegó a su objetivo, pesar 82 kilos. Esto tuvo lugar en un periodo de 382 días, más de un año. Durante todo ese tiempo, Angus solo consumió bebidas con cero calorías, como por ejemplo té, café y agua carbonatada, y también vitaminas. Pero ser gordo solo te ayuda a sobrevivir tanto tiempo si tienes acceso a suficiente vitamina B, soluble en el agua, que ayude a metabolizar tus reservas de grasa. Sin estas, tus probabilidades de sobrevivir se acortan considerablemente, tanto que es perfectamente posible morir de hambre estando a la vez gordo. Otros casos de ayuno que recibían hidratación adecuada han llegado a sobrevivir entre 46 y 73 días. El British Medical Journal en 1997 concluyó que el límite de supervivencia humana de un adulto bien hidratado son 30-40 días. Los síntomas graves y posiblemente irreversibles se manifiestan entre el día 35 y el 40. A partir de los 45 días se produce la muerte. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces podemos llegar a comer lava volcánica? Solo una. Pasamos así a la siguiente cuestión. ¿Cuántos años podemos llegar a cumplir? Esta pregunta es algo controvertida de responder, ya que hay varios estudios que se contradicen. Algunos científicos creen que hay una edad límite que los humanos no pueden superar. El reconocido experto en genética, Jan Weig, estuvo analizando la base de datos internacional de longevidad con el propósito de identificar tendencias. Este investigador holandés afirma que después de décadas de aumentos significativos en la longevidad humana, el crecimiento del límite máximo de edad se redujo en la década de 1980 y ahora se ha detenido, siendo el límite máximo de edad de 115 años. El equipo del Dr. Weig admite que habrá alguna anomalía ocasional, pero que necesitarías 10.000 mundos como el nuestro para obtener la oportunidad de que haya una persona que alcance 125 años de edad. Cuando se publicó esta edad finita, se desató un debate entre la comunidad científica y muchos criticaron el trabajo de Weig. Un estudio más reciente encontró que en cuanto se llega a la edad de 105 años, el riesgo de morir se estabiliza. ¿Qué significa esto? Pongamos por ejemplo a alguien con 50 años. A esta edad es tres veces más probable que muera en el próximo año que alguien que tiene 30 años. En comparación, alguien que ha logrado vivir hasta los 115 años tiene la misma posibilidad de vivir hasta los 106 que alguien que tiene 120 años y vive hasta los 121. Sus posibilidades de morir ya no aumentan. Además, estadísticamente, el número de personas que ahora llegan a los 105 años está en aumento. Coautor del estudio y profesor de demografía y estadística Kenneth Watcher cree que esto es una fuerte evidencia de que si hay un límite máximo para la vida humana, no estamos cerca de él todavía. El récord mundial pertenece a la francesa Jean-Louis Calment. Murió en 1997 a la edad de 122 años y 164 días. Esto significa que cuando nació, en 1875, aún no existía el teléfono ni la bombilla y aún faltaban unos 15 años para que se construyera la Torre Eiffel y para que se inventara el cine. En la actualidad, la persona viva de mayor edad es la japonesa Kanetanaka, con 117 años, y el hombre vivo de mayor edad es español, Saturnino de la Fuente, con 111 años. Estos son los hispanos de mayor edad que se han registrado y verificado. Pero también existe otra lista de hispanos más longevos, aunque aún están por verificar. ¿Y cuánto tiempo podemos sobrevivir después de la muerte? En 2008, la estadounidense de 59 años, Belma Thomas, sufrió un infarto. Los médicos intentaron todo para reanimarla, incluso las técnicas aprendidas con el caso de Wagenholm, induciendo hipotermia. Pero durante 17 horas no se detectó actividad cerebral, pulso o presión sanguínea, así que decidieron desconectarla. Pero 10 minutos más tarde, mientras los doctores le quitaban los tubos de respiración, Belma movió su brazo, tosió y se despertó. ¿Cuánto podemos aguantar sin dormir nada? Ya hice un vídeo más en detalle sobre este tema. Pero en resumen, el estadounidense Randy Gardner logró el impresionante récord de 264 horas seguidas, esto es 11 días. Los informes de tal hazaña mostraban que su salud mental se mantuvo estable e incluso venció una partida de pinball al décimo día. Sin embargo, uno de los investigadores cuenta todo lo contrario, entre lo que destaca delirios, pérdida de memoria, paranoias y pensamiento fragmentado. El último día no hablaba bien y su atención era muy corta. De hecho, el Guinness World Records ya no incluye la privación voluntaria del sueño como un récord, para no fomentar más intentos. Pero aún así, se han registrado desafíos a este título con la friolera de 449 horas, es decir, casi 19 días. Mientras que no hay casos registrados de personas que se vean forzadas a permanecer despiertas el tiempo suficiente para matarlas, hay una enfermedad llamada insomnio familiar fatal, que impide completamente el sueño y parece ser el límite final, con víctimas que mueren en un plazo de tres meses. ¿Y tu cuerpo? ¿Hasta qué límites ha llegado? Comparte la respuesta en los comentarios y suscríbete para ver más vídeos como este.